Así que aquí estamos en Bellavista Joven, ya falta poquitito para terminar esta obra. También estamos firmando un convenio para llegar a los barrios más postergados de San Miguel. Estamos ya a poquitos días de empezar a licitar una obra como es la ampliación de la planta Las Catonas y con eso poder hacer el troncal, el colector que pueda descargar toda esa zona. Estoy, la verdad, muy agradecida al municipio, pero sobre todo a la cooperativa San Cayetano. Entendieron todas y todos cuál era el objetivo, entendíamos todas y todos que no solamente es necesario generar trabajos genuinos, sino incorporar a las mujeres a la fuerza productiva del país y, por qué no, del mundo. Muy contentos de recibir la visita de Malena, por un lado, pero sobre todo de poder seguir avanzando con distintas obras para San Miguel que sabemos que son fundamentales. En este caso estamos visitando una obra de cloacas, pero también estamos firmando un convenio para llevar agua corriente a Barrio Mitre, entre muchos otros proyectos que estamos trabajando con los equipos de AISA, así que muy contentos por eso y muy agradecidos también. A San Miguel le falta bastante, pero estamos ya en marcha. Tenemos para este año y el año que viene alrededor de mil millones de pesos de inversión. Y esto es lo importante, estamos acá trabajando todos juntos, en la calle, en el barrio, con las trabajadoras, con los trabajadores, para llevar un servicio esencial como es el agua potable y el saneamiento cloacal a todas las vecinas y todos los vecinos.